Hola, buenas noches. Buenas noches, Capita. Aquí venimos corriendo para llegar a tiempo. Siempre me paso unos minutos. Ok, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a comenzar ahora con... Bueno, primero les voy a poner siempre el tema que vamos a ver. Tenemos todavía un pedacito pendiente, ¿verdad? De lo anterior. Pero el tema para este día es el de... Sí, Erick, está lloviendo. Espero que nadie vaya a tener problemas de conexión. En el otro grupo sí me dijeron algunos que tenían problemas. Espero que con ustedes no vaya a haber problemas. Bueno, buscar v, la segunda función de búsqueda de las tres que vamos a ver. Nos falta todavía una colita que nos quedó pendiente de la de buscar y hoy empezaríamos con buscar v. De las tres funciones, como les dije ayer, les hacía mención de cuáles son como las características. O que cada uno tiene su característica propia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo las diferencias. Sí, entre buscar v, buscar h, hay más compatibilidades, menos problema que se pueda tener. Pero vamos a terminar de ver también la otra para que entendamos mejor eso de lo que estamos hablando. Así es que les voy a solicitar ahí a ver si me pueden ayudar poniendo el, el, ¿cómo se llama? El archivo, el que estábamos viendo ayer. Lo que yo también lo estoy, lo empiezo a buscar acá. Vamos a ver. Vaya, me dicen a dónde fue que nos quedamos. Si lo tengo, ahorita lo comparto. Esta creo que la hicimos, la hicimos. Esta la terminamos. Esta es la que tengo duda. No me acuerdo si esta la terminamos o no la terminamos. Ahí no. Ahí nos quedamos, Carlita. Pero, pero, ¿la habíamos medio comenzado o no la habíamos comenzado para nada? No iniciamos nada. No, va, ok, va. Hagamos entonces esta. Vaya, vamos a comenzar aquí con el de, decíamos ayer. Y vamos a ver si no tenemos problemas con algunos, me dicen. Si tenemos problemas. Valor buscado, aquí vamos a tener, bueno, hacíamos referencia ayer, ¿verdad? De aquí, que íbamos a poner del 1 al 6, al 7 para el día. Y que puede ser cualquiera de esos, del 1 al 7. Y en el caso de este, tendría que ser del 1 al 12 para hacer el valor buscado. Entonces, como en este, vamos a aplicar la segunda sintaxis de esta función. Quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver, esto va a ser igual. Si quieren, me van siguiendo de una sola vez para que no se me vayan a quedar. Y me dicen, si en uno se me, se me quedan, para yo detenerme. Igual, buscar, ¿verdad? Que todavía estamos con ese. Valor buscado. Vamos a hacer referencia a esta celda. Donde está el valor buscado. ¿Ok? Pongámosle ahí. Si no tiene el valor todavía usted colocado ahí, donde dice 1, no se preocupe. Pero hágale referencia a esa celda. ¿Ok? Hacemos referencia a esa celda. Y después vamos a decirle, como es la segunda sintaxis que vamos a utilizar, coma. Acuérdense, en mi caso es coma. Ustedes, algunos es punto y coma. Coma, la matriz. Aquí es donde vamos a trabajar con la matriz. Entonces, vengo y le voy a decir que mi matriz aquí que voy a armar es la que voy a poner. Valores numéricos contra valores alfanuméricos. Para que encuentre un match y me pueda devolver el valor buscado. Pero como yo lo voy a hacer manualmente acá, entonces lo que voy a tener que hacer es abrir llave. Así que busquen donde tienen las llaves ahí. Abran llave. Y vamos a ponerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso sí, coma. Pongan todos coma. Aunque su separador de argumentos sea punto y coma, pero aquí pongan coma. Porque estamos trabajando con una matriz. ¿Dónde puede encontrar la llave? Vamos a ver. ¿Su teclado está en español o en inglés? Español, español. En español, ay, en español estamos fritos. Este, no lo puede pasar a inglés. Dele Windows y la tecla espaciadora. Windows y la espaciadora. Si no, ya veo. Ahorita sí me aparece. Ah, está a la par de la L. Ya la encontré, Lick. Muchas gracias. Ok. Vale. Ok, entonces lo tienen así, ¿verdad? Cuando lleguen a 7, tiene que ser llave, apertura de llave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos esos valores numéricos tienen que ir separados por coma. Tiene que ser coma. La única separación que ustedes van a cambiar es este, pero es el de argumento, ¿verdad? Aquí sí, en mi caso es coma. El de ustedes puede ser punto y coma. Cuando llegue el último valor numérico, que es 7, entonces aquí van a utilizar el punto y coma. Así que como cambié el teclado, ahí está. Punto y coma. Después del 7, punto y coma. Desde que abrimos las llaves, vayan haciéndolo tal como yo lo voy poniendo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. Y 7, como es el último valor del día de la semana, porque hasta ahí vamos a llegar, entonces le ponemos punto y coma. Después de ese punto y coma, que es lo que nos va a indicar, es como que fuera un separador de argumentos, pero en este caso lo que está haciendo es separando esa matriz donde va a hacer la comparación entre los valores numéricos contra los alfanuméricos. Entonces aquí voy a abrir, doble comilla, y voy a poner, vamos a ver, lo voy a poner en formato por luna. Cierro doble comilla, coma, doble comilla, Pensé que este teclado también tengo que estarlo cambiando. Mar, doble comilla, coma, doble comilla, Bien, doble comilla, coma, doble comilla, fue, doble comilla, coma, doble comilla, bien. Bien, formato corto estoy poniendo esto para que no se nos haga más largo. Aquí, sab, doble comilla, coma, doble comilla, dom, doble comilla. Cuando ya haya terminado de poner todos los datos alfanuméricos que están entre doble comilla, entonces aquí cerramos llave, cerramos la llave y cerramos ya la función con el paréntesis. Tiene que quedarles así como está ahí. Vamos, una vez tengamos eso, entonces le damos enter y ahí tendría que, bueno, en mi caso, como le había puesto uno, me aparece el uno. Si yo le pongo dos acá, me aparece más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí están todos los días. Bueno, me dicen ustedes si les funcionó. Puedes poner la fórmula ahorita. Espera, se me la voy a poner aquí. Listo. Ah, Sarita sí le funcionó. Ok. Lo que me está complicando a mí es cerrar el corchete. No lo encuentro para cerrar. Corchete, no hay corchete ahí. Llave. La llave. La llave, vaya. Si quieres se lo pongo aquí en el chat para que no tenga problema. Ahí solo copia. Ahí están, ahí están las llaves. Ya funcionó. Quiero verlo. Voy a pasar el teclado aquí a español y quiero ver dónde está el, las llaves. El de apertura. Vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro. Y la otra llave no se va a buscar. Ah, es la que está posiblemente, si es del mismo tipo de teclado que el mío que es. No, bueno, yo lo acabo de pasar a español. Es la última tecla que está después de la línea de la P, después de la O, P. En mi caso está arriba del Enter. No sé si, ¿qué tendrá usted ahí en eso? ¿Dónde está asterisco más? Ah, sí, ya sé de cuál teclado tiene usted. Espéreme, quiero ver si encuentro uno. Vamos a ver. Me da problema, fíjese. No sé qué es lo que no es. Hice bien. Ahorita le digo. Ahorita le digo. Ah, sí, está bien. Vamos a ver. Solo note por ahí, para que lo tenga usted en cuenta. Pruebe el código ASCII, 125. Ahorita. Al 125, sí. Al 125 es para cerrar la llave. Y para abrirla. Para abrir la llave. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 123. Al 123. Al 123 y al 125. Ok. Esos dos. Me va a salir más fácil. Vaya, ok, veamos. Eric, no, no, tiene que ser llave, Eric. Dejo aquí de compartir para que veamos. Va, ahí está libre. Silvana, en el de, en el de WhatsApp, no está usted ahí, en el de WhatsApp. No está. Y como ha estado haciendo con los otros archivos, con los que hemos estado trabajando. Espérenme, eh, me puede ayudar alguien ahí, si me le manda a Silvana el, 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 el enlace del chat, de WhatsApp, para que pueda ahí agregarse, porfa. Si alguien lo tiene ahí a la mano. Les voy a agradecer. Ahí está, ok, veamos dónde se me ha quedado. Primero quiero ver si, eh, su separador de argumentos es punto y coma, ¿sí? Sí. Ok, vamos a ver. Ah, es que pasa que usted, eh, todos los números, los valores numéricos, les dije, tienen que ser igual como los, yo los tenía, todos tienen que ser coma. Sí, yo los tenía con coma, con coma, pero pensé que ese era el problema, por eso los cambié. No, todo tiene que ser coma. Me avisa, Silvana, cuando ya haya ingresado para volver a enviarle el archivo, para que lo tenga, porfa. Inero, perdón, llegué un poco tarde por compromisos, pero quisiera saber qué están haciendo. Yo estoy viendo la fórmula ya en un momento. Podría medio explicar así, si se puede. Si no, pues. Claro, claro. No, con gusto. Gracias. Estamos ahorita de ver, de aplicar siempre la, la función de buscar, pero, eh, con el segundo, la segunda sintaxis, ya no como utilizando un vector de comparación, sino que a través de una matriz. Por eso es que estamos haciendo todo eso. Si usted se fija, ahí, cabal, como lo estaba poniendo José Ángel, tenemos el F3, siempre el primer argumento es, es el valor buscado, que las dos sintaxis tienen ese, el primer argumento. Pero en este, como es la segunda sintaxis, la que vamos a ocupar, y solo hay, solamente tiene dos argumentos, que es valor buscado y matriz. Entonces, ahorita en la matriz estamos trabajando. Pero para trabajar matriz tenemos que abrir, eh, llave, y dentro de la llave poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así como lo ha hecho José Ángel. Bueno, eso tiene que estar tal y como él lo tiene ahí, eh, con coma, aunque su separador de argumentos es punto y coma. Y después, eh, punto y coma, ahí sí, en ese punto y coma, donde va, lunes, los mismos, José Ángel, tiene que poner coma en todos los días. Ok, Silvana, con gusto, ya se lo mando. Cámbienmele ahorita, por favor, este, mientras le envío aquí a Silvana el, el archivo. Pero una pregunta, eso solo lo pone en el día, nada más, solamente ahí pone la fórmula. En valor, eh, valor buscado no necesita poner nada. No, ese está bien, ese ahí déjelo, ese ahí déjelo. Ahí estamos bien, ahí, solo las comas que son las que hay que ir poniendo ahí en toda esa. Va, eso, aguárdame un poquito que lo voy a poner. Perdón, Iniero, no sé si me escuchó la pregunta. Sí, dígame, no es lo que le decía, me decía que si solo en esa se podía poner. Sí, correcto, que si la fórmula que está poniendo, que veo que solamente en día la pongo, y ahí pongo todos esos valores, todo lo que han puesto, y ahí me va a tirar automáticamente en buscado. Sí, ajá, eso es lo que pretendemos hacer ahorita. O sea, pero tiene que ser en esa, en esa celda donde está en la H, ¿qué? H3. Vaya, permítame ahí, no le voy a dar nada, no le voy a dar nada. Quiero ver dónde está. Eso, yo necesito que eso, no me, no, traten ustedes siempre de ver dónde está el error. Antes de darle, aunque ahí dice, desea aceptar la corrección, se lo va a corregir, pero ya vio dónde estaba el error. O cuál es el error que le está dando en este caso. Que no tengo la comilla después de don, para cerrar. No. Le falta paréntesis. Sí, también eso, también eso, falta la, exacto, le falta el paréntesis porque no ha cerrado la función, pero aparte de eso también le va a dar el error. Bueno, de, ahí ve, ya ahí se lo puso también. Ok, la comí ahí y ahora no. El paréntesis va de último. Ajá. Ok. Vaya, hoy cambié el valor buscado. No, ese ahí déjelo porque ahí está la fórmula, el valor buscado. Ajá, póngale dos, tiene que parecer mar. Ajá, ahí está. Y ahí, bueno, pruébelo hasta el siete y tendría que aparecerle todos. Va a decir, Vana, ahí lo acabo de enviar, mire si ya lo logra descargar y le voy a enviar también el otro, que es el de la sesión de este día. Ahí está. Hoy sí, ¿verdad? Ingeniero. Sí, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué manda? Dígame. En mi caso de este me está pasando de que me tira errores y no me deja, ni siquiera tan solo me lo corrigen ni nada, porque me dicen que es error y no me deja. Vean, bueno, puede compartir. Ah, espérense, quiero retomar todo lo que me están diciendo porque sí, bueno, si van allá, ¿verdad? Ya estamos. Ah, Luis, Álvaro. Sí, Luis, exacto. Ahorita que tenemos días, solamente hasta ahí va a llegar, porque aunque le ponga ocho, nueve, diez, siempre, siempre va a llegar hasta ahí porque es el último valor. Ya ahorita vamos a hacer otro, a explicar eso. Vaya, eso lo voy a quitar acá a José Ángel para ver lo peor. Ok. Ok. Vamos a ver. Brian, ahí me dice, ta, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No me maltenía, creo. Fue bien. ¿Qué error le está dando usted ahí cuando le da enter? Ok. Vale. Dejelo, vale. Déjelo ahí. Y me marca todo eso, ¿verdad? Uno, su, 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 su separador de argumentos es punto y coma, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, después, es doble comía esa, ¿verdad, Brian? ¿De dónde saca esa doble comía? De la parte de acá, pero no sé, como lo estoy, lo estoy, lo copié, digamos. ¿De dónde lo copió? No, no le sale a usted la doble comía. Tenía un texto anterior, pero creo que es porque utilicé la doble comía utilizando separada, comía por comía. Ah, no, eso no le sirve. Enseñe, quiero ver, muévasse ahí con el cursor. Hacia la izquierda, no, no, solo muevas, no, no lo seleccione, solo mueva el cursor. La flechita, pues, del teclado, posicione ese ahí, va, muévasse con la flechita para la izquierda, o la derecha. ¿A la izquierda, para la derecha? Para la derecha, pero el cursor, no, con el, no, espéreme, el mouse, no, el teclado. Con las direccionales, sería. Ajá, pero solo una vez, ahí está, sí, está poniendo comía simple, lo está poniendo dos veces. Tiene que borrar toda esa, y tiene que poner, déle, borre la primera, de lunes, la primera donde está el lunes. Vaya, borre esa. Las dos. Ok, presione shift y el número dos de la parte del teclado alfanumérico. Shift y el número dos. Esa es. Esa misma tiene que poner a todas las demás. Pruebe. Yo más tendría que irla cambiando. A todas, sí. Elimina, elimina las dos, porque esas son comillas simples, ajá. Y tiene que poner doble comilla, igual para Marte, mía, todita. Ajá. Exacto. ¿Quién más le está dando algún otro tipo de error? A mí también me está dando error. Vaya, ya, ahorita vamos a ver. Solo quiero ver que termine acá, este, Brian, y después seguimos con usted. ¿Puede compartir usted, verdad, Yaqueline? Sí. Sí, vaya, espérame. Solo que termine acá, Brian. Ya casi. Vaya, le probemos, Brian. Hoy cambia ya el valor buscado. Ponga el 7, 7 y tiene que llegar hasta domingo. Ahí está. Ahí está. Sí. Gracias. Bueno, Brian. Vamos a ver. Aquí lo quito, no se preocupe. Ya lo, ya lo aquí lo quité ya. No hay problema. Bueno. Ah, permítame, Yaqueline, que usted con... Ahí está. Ah, solo que súbame un poquito. Ok. Dígame su separador de argumentos. ¿Cuál es, Yaqueline? Es punto y coma. Punt y coma. Punt y coma. Ok. Vamos a ver. Abre llave. Ahí está excelente. Ahí donde está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lunes. Bien. Ah, a miércoles le falta, doble comilla. A viernes le falta, doble comilla. Ah. Ok, gracias. Le funcionó, ¿verdad? Ahí está ya. Sí, va excelente. Ingeniero. Te mandé. Traté de hacerlo, pero me quedé ahí. Vi que pusieron corchete, pero no sé a dónde. Igual no. No, es llave. Llave. Ah, perdón, llave. Ajá, pero ¿a dónde? Vale, puede compartir. Sí. Veamos. Ahorita. Ok, veamos, después, su separador de argumentos es que él también es punticoma, ¿verdad? Correcto. Vaya, váyase, entonces, después del primer separador de argumentos, que es el único argumento que lleva ahí, después de F3, ok, ahí tiene que poner la llave. En vez de ese paréntesis que está ahí, tiene que poner llave. Ok, el paréntesis me lo tiró el solo. Ah, de verdad, cuando le dio Enter. Sí, correcto. Ya. Aquí tengo que poner llave. Sí. Abrir, ¿verdad? Sí, ahí tiene que abrir llave. No me acuerdo. Creo que no hay llave esa, o si no le canso. No, ese es corchete, ese es corchete. Corchete, entonces veamos acá. Ajá. Corchete. Sí, ahí estamos bien, ahí está. No, ese estaba bien, esa era la llave. Ahí está, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Después, Lune, Mar, Mier, Fue, Bien, Sal. Y ahí tiene que cerrar también con llave. Aquí al final, ¿verdad? Sí, antes del paréntesis. Ajá. Cierro. Solo que haga algo, Ezequiel, porque creo que está haciendo algo que no es. Seleccione toda la fórmula, por favor. A ver si puedo ahorita aquí. Ahí está, va, copia del escape. ¿A dónde lo pongo? Solo copie, ya lo copió. Ajá, sí. Del escape. Ajá. Ok, váyase a día. En la celda de día tiene que ponerlo. Ajá, aquí. Ajá, péguelo. Barra de, ajá, vaya, hoy póngale un valor allá. Donde dice valor buscado, póngale uno, del uno al siete puede ponerlo. Ajá, ya. Hoy sí. Y cuál es la que ponga, desde el uno al siete. Ya comió. Ah, de verdad. Ahí está. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Excelente, ya sabe. Vaya, ¿quién más se me quedó? ¿Nadie más? Ok, vamos a ver quién de los que me habían dicho algo por acá. Vaya, ese es el caso de este, ¿verdad? Que estamos poniendo del uno al siete y ya estamos viendo eso. Ahora, si es el caso del mes, vamos a ver, copiamos esto para no estarlo haciendo de cero. Voy a copiarlo. Me voy a pegar acá y aquí me voy a ir y le voy a decir que va aquí. Vamos a tener que agregarle siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y luego tendríamos que agregarle también a esto, ¿verdad? Porque aquí le vamos a poner, aquí ya no sería este lunes, sino que aquí vamos a poner un formato corto también. N. Feb. Uy. Feb. Mar. Av. My. Y después vamos con nosotros. Julio sería este, aquí hago. Toma. Y aquí se. Tengo. No. Y por último. Un gig. Ok. Ahí lo tenemos. tiene que ser el mismo match de los valores numéricos con los alfanuméricos voy a regresarme acá y le voy a poner uno uno, ahí está enero y lunes, dos febrero y marzo, tres marzo y miércoles cuatro, abril y jueves cinco, mayo y viernes seis, junio y sábado siete, julio y domingo, si yo pongo ocho acá, ahí ya el día ya llegó al máximo, ya no tiene más, ya no tiene ninguna comparación dentro de la matriz que tenemos definida, así que toma el valor máximo y ahí se queda, en el caso del mes sigue cambiando, nueve septiembre, diez octubre, once noviembre, doce diciembre y si pusiéramos otro valor, por ejemplo trece va a ser lo mismo que pasa con el día, como ya llega el valor máximo, entonces ahí se queda, ya cuando volvemos nuevamente a cambiar el valor que esté dentro de la matriz que tienen cada uno de esos, entonces ya no, ya no tenemos problema ahí para verificar ok, estamos ahí, si les funcionó, verdad este queda más largo, porque son los meses los que estamos poniendo, por eso aparece así, va a quedar mucho más larga, que aquí solo son los siete que estamos poniendo, pero si tenemos que hacer esa misma, la la misma cantidad de datos numéricos contra los datos alfanuméricos, porque es lo que va uniendo uno con el primero, dos con el segundo y así por todos los demás, y lo mismo con los otros, verdad, que estamos poniendo acá, que son los meses del uno al doce y después que van de enero a diciembre preguntas ¿Alguien que lo está haciendo todavía? Todavía lo estoy haciendo Ok, ya Todavía lo estoy haciendo también Ok, ahí me avisan entonces si tienen problemas Yo ahora terminé, pero me dice ND Vamos a ver, podemos verlo ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? Ese es en el segundo, ¿verdad? Entonces Lo que pasa es que cámbiale la referencia del valor buscado porque está en B3 cámbiale a F3 Ajá, cámbiale ahí, quítale la B póngale la F solo cámbiale la B Ajá Ahí está, creo Ahí está Sí, es que la referencia de la celda estaba haciéndole a otro por eso es que no encontraba el valor le daban el valor no disponible Cambie el valor allá buscado y póngale ¿Qué? Siete Va a llegar hasta domingo y allá el mes sería junio No, julio, ¿verdad? Allá, no, allá arriba Allá arriba porque ese no lo estamos tomando en cuenta No, ese no No, en el valor ahí, valor buscado Póngale siete Ajá Ahí está, julio Y si le pone doce solo va a llegar diciembre y allá se queden se queden domingos Ajá Ahí estamos Perfecto Gracias, gracias Bueno, José ya sabes Vamos a ver quién más Ya me salió Gracias Hoy sí, Ezequiel Sí Va, excelente Bueno, que están terminando los demás Vamos a ver Les voy a Lo que ya terminaron A ver si me pueden hacer este otro Lo van Lo van este Adelantando Aquí hay que digitar una frecuencia Y aquí me tiene que dar el color Lógicamente la frecuencia Aquí hay que digitar el código Que sería uno de estos Y me debe de devolver El artículo Y el precio del artículo Estos dos Vayan haciendo ustedes eso Lo que ya terminaron En lo que los demás van terminando En lo anterior Y yo podría repetir ¿Qué es lo que tenemos que hacer En la otra Ejemplo? Con gusto Este En este, ¿verdad? Vaya Aquí Lo que les decía Que me hicieran Igual Aplicando la función Buscar Aquí digitaría La frecuencia Que sería cualquiera De estas que están acá Y me debe de dar El color que corresponde O sea Si pone usted 517 Tiene que darle amarillo Si pone 419 Naranjado Y así Todos los demás Y para este otro Que está acá Se tendría que digitar El código Que sería cualquiera De estos Y me tendría que aparecer Aquí El artículo Esto Junto con el precio Que corresponde A cada uno de estos Que están ahí también En base al código En base al código Gracias. Si todavía alguien se ha quedado con el anterior con problema, me dice para apoyar. Gracias. 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 ¿En cuál está dando error? ¿En el primero o en el segundo? Sí, en el primero. Veamos. OK. Ok. Ahí veo que... Ah, no. No, 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 no. Lo que pasa es que está aplicando usted la función por matriz. No, esa tiene que ser con la otra sintaxis, con la primera sintaxis, José Ángel. O sea, tiene que serla con la sintaxis de valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. No con el de la sintaxis de la matriz. De la última, no como lo hicimos la última. No, no. Con la primera, con la otra. Ahí está el problema. Ajá. Y por lo que me extrañó ver el montón que había puesto ahí. Ese es la primera, porque es el primer argumento. El primer argumento sí está bien, que es ese donde va a digitar la frecuencia, que sería la que la posición es ahí en la donde dice digitar una... Ahí, cabal. Esa sí está bien. De ahí para allá es que tiene que eliminar. Ajá. Igual, las llaves se van. Ok. Cierre el argumento de valor buscado. Punto y coma. No. El argumento. Ahí la función está cerrando. Ok. Va a su vector de comparación, ¿cuál sería? ¿Dónde está la frecuencia? No, ¿dónde está la frecuencia? No, es el vector de resultado, porque es lo que queremos. No. ¿Dónde está la frecuencia? Todo lo que es la frecuencia. Sí, sin el encabezado. Ajá. Exacto. Ok. Ese es el vector de comparación. Y el vector de resultado, ahí sí van a ser los colores. Exacto. Ok. Va de 5, 17, amarillo. Pruebe el otro, 4, 19. Ahí le da error. 5, 77. ¿Por qué le da error ahí? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué le da error, José Ángel? A ver, ¿a quién lo hizo ya que le esté funcionando todo, los cinco colores? Vamos a ver, ¿quién me dijo? Darita, usted ya lo hizo. Y le están dando cabal lo que son, los colores, cómo son, los que deben de ser. Sí, este, hay que ordenarlo. Exacto, exacto. No se les olvide eso. Hay que ordenarlo. Vaya, sí, busca, empiece, 4, 14, 4, 19, anaranjado. Ajá. 5, 17. Tiene que salir de amarillo. Sí, sí. Ajá, 5, 77. Verde. Y por último, 6, 39. Azul. 3, 9. Ahí está, coincido. Y lo mismo va a ser para el otro. En el otro cuadro lo mismo tiene que ser. Tienen que ordenarlo. Tienen que ordenarlo primero porque si no les va a dar error también. Solo que este no lo he hecho. Bye. Ahí. Lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver. Lo voy a quitar aquí. Lo voy a, me voy a poner acá para compartirlo. Vamos a ver. ¿Listo? Aquí. Bye. Código. Aquí tiene que ser uno de estos, ¿verdad? Solo que en este caso para, si nosotros aplicamos un, un ordenamiento simple, aquí el problema que vamos a tener es que se nos va a ir el, el correlativo que tenemos, ¿verdad? Porque si le damos acá ordenado simple, ahí se va a aplicar. Entonces, aquí sí necesitamos aplicar, seleccionar esto y hacer un ordenamiento avanzado. Bueno, pongámosle de un solo, uy, desde acá para que me tome de un solo la, el encabezado. De nada y le decimos que sea por, uy, por código. Y así no me va a afectar el correlativo. Vaya, hoy ya tenemos. Bueno, el código A001, ese es el que vamos a tomar como referencia. O sea, ahorita uno puede ser del uno al diez, ¿verdad? Pero esto es lo que vamos a tomar como referencia para poder hacer la búsqueda. Entonces, aquí vamos con igual, buscar, valor buscado, este, ¿verdad? Porque este es el que vamos a, con el que nos va a apuntar. Vector de comparación, ¿cuál va a ser? Este, porque ahí es donde va a ir a buscar el, 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 lo que le estamos diciendo. El valor buscado ahí. Coma, y mi vector de resultado, ¿cuál va a ser? Como lo que queremos ahí, que nos aparezca el artículo, va a ser este que está acá. Ahí tenemos ya todos los argumentos, cerramos la función y ahí tenemos. Camisa, vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Camisa, vamos a poner otro, vamos a ponerle aquí el, el dos. Ahí está. Pantalón, vamos a ponerle el tres. Eh, blusa, cuatro, jeans, uno más, cinco, camiseta, estamos bien. Ahora veamos el otro. Sería igual, buscar también, ¿verdad? Buscar, valor buscado, siempre nos vamos a ir con el código. Valor buscado va a ser ese. Mi vector de comparación, ¿a dónde va a ir a buscar? Aquí, en este, ¿ok? ¿Dónde está el código? Mi vector de resultado, o ya no va a ser artículo, sino que es el precio de lo que andamos buscando. Cerramos la función y ahí tenemos. Camiseta, ahí está, diecinueve. Vamos a cambiar el otro de aquí a seis. Tendría que ser el pants en veintisiete. Siete. Zapatos, cuarenta y cinco. Ocho. Gorra, veintinueve. Nueve. Corbata, veintiuno. Y por último, el diez, que sería calcetines, ocho dólares. Ahí estamos. Siempre tenemos que ordenarlo. Acuérdense que es una de las cosas que tiene, de los requisitos que tiene esta función, el de buscar. Si no ordena, va a tener ese problema. Sí, yo tengo ese problema, pero no vi exactamente cómo es el orden, ¿no? Vaya, Jackie. Si quiere, puede compartir usted para que de una sola vez lo hagamos ahí en su equipo. Ah, es que con teléfono está, permítame, entonces. El del segundo me habla, ¿verdad? El segundo cuadro. Ok. No, así no veo. Así me va, tengo que doblar la cabeza. Sí. Ok, ahí estamos. Lo que tiene que hacer es seleccionar desde la segunda columna, que sería código. Código y los tres, los tres columnas ahí, hasta abajo, todas. Seleccione todo. Sin tomar en cuenta el correlativo que ya está ahí. Ok, vámonos a, y creo que ya está dentro de la pestaña de, 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 hay, hay de datos, ¿verdad? Vaya, vaya hacia el ordenamiento avanzado, donde está el, el icono ese grande que dice ordenar. Ajá, vaya, vaya. Ahora aquí a la izquierda, donde dice ordenar por, póngale la primer columna que sería código. Por código, le da aceptar, y tendría que quedar ordenado. No, ya la otra, esa ya no los cambie, esa sí déjela. Sí, solo la primera nada más Y ahí tendría que quedarle a 001 2, 3, 4, 5 hasta el 10 El 03 siempre me lo dejó afuera ¿Cuál? Quizás porque lo tenía El A003, quizás porque lo tenía seleccionado aquí No lo había puesto dentro de la selección Vuelvalo a poner Tiene que ordenárselo, no hay ningún problema Hágalo lo mismo que hizo Tiene que ordenárselo, no hay ningún problema A mí sí me lo ordena, pero Por ejemplo, el A001 Pero no, lo que, como no alcanzo a ver Siempre me lo deja, sí Sí, quiero ver, póngamelo ahí cerquita para ver Aquí está, no, 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 no alcanzo a ver Va de cero Ah, ya, ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Se lo deja ese de primero ¿Le cambió usted algo allá? ¿Le cambió algo ahí? Cuando vi que le estaba tocando, que le dije que no le tocara nada ahí Ya no le cambió nada, ¿verdad? No Mire si se puede meter Si yo le doy a ordenar Ok, quiero ver Siempre me tira Ah, no, es que tiene que ser Ahí donde dice ordenar por Cámbiale ahí Ajá Solo me está Esas tres Ah, no Tomado el encabezado Ajá, váyase a la derecha Hágase un poquito a la derecha A su otra derecha Ahí, ahí ponga Sí, tiene el chequecito de encabezado Lo que pasa es que usted no seleccionó los encabezados Tiene que seleccionar los encabezados Ah, ok Dele cancelar ahí Vuelva a seleccionar Pero tiene que tomarlo en cuenta los encabezados Si no ¿De aquí entonces? Bueno, ahí está Ya estuvo Va, vuelve nuevamente Sí, si no Lo voy a hacer He quitado el chequecito No sé si ese mismo problema le estaba dando a ¿Quién fue el que me dijo? No sé si José Ángel me dijo Mira, a mí tampoco me da en el primero Me queda número no definido Es que lo que pasa es que vean ahí que tienen Deben de aparecer el chequecito Si tienen encabezado Si ustedes hacen la selección Ajá, era eso Si ustedes hacen desde el encabezado Tienen que poner el chequecito Si no hacen la selección desde el encabezado Entonces aquí tienen el chequecito Donde dice Tiene encabezado Por ahí tiene que dar el problema Pero si quieren me enseña Me muestra ahí la pantalla La comparte para ver Va, ya que ya le Ya se le Lo que yo quiero ver es la fórmula que utilizó La fórmula Ahorita la pongo Ajá Voy a poner las dos aquí Por si acaso no la tienen Aquí Ah, si se nos ha hecho la otra Esta es la primera Y esta es la segunda Ahí están Ahí están los dos Siempre apuntando al valor buscado Que sería el código Después este Dentro del valor buscado El vector de comparación Que sería el código Igual para los dos Y el vector de referencia Es el que cambiaría ¿Verdad? Para el primero del artículo Sería este El vector de resultado Y el otro Que es el precio del artículo Sería el vector del resultado Para el otro Para el precio ¿Quién más? Me dijo que ya había terminado Por acá Walter Creo que ya Ah, Wilmer Wilmer ya lo terminó también Ok Vaya Ahí Ya todos los que los están terminando Estaríamos prácticamente cerrando La parte De la función Buscar No se les olvide las cosas De las características propias De esta función Por eso Por eso les dije En algún momento Anoten En algún lugar De la misma celda De la hoja Anoten ahí Hagan Hagan inserten Comentarios Para Porque en el momento Puede ser que se acuerde Pero ya después Se les va a olvidar Entonces Vayan ustedes poniéndole Ahí Esto es por esto Por esto Por esto Si no se pone esto Ahí ustedes se van a entender Qué es lo que pone Para que lo tomen Como referencia Para más adelante Quieren volver a aplicarlo Si no es algo Que lo están haciendo De forma continua Se les va a olvidar Entonces Para eso Ustedes hagan Sus propias Anotaciones Carlita ya lo terminó ¿Verdad? Excelente Vamos Ya solo nos queda Ya poquito Poquito Solo quiero hacer La intro Nada más Porque no vamos A poder hacer más Entonces vamos a hacer La intro De la función Buscar V Que yo sé Ya varios están Ahí Y han trabajado eso Y trabajan en eso Ok Pero como tenemos Que verlo Y hay algunos Que no lo conocen Entonces Hay que hacerlo Solamente la intro De esto Porque no nos va a quedar Mucho Buscar V ¿Qué dice? ¿Qué hace Buscar V? Se usa para realizar La búsqueda vertical De un valor En la columna Del extremo izquierdo Fíjense bien Lo que dice La búsqueda vertical De un valor En la columna Del extremo izquierdo De una tabla O selección Y devolver el valor En la misma fila Quiere decir Que en una tabla Como esta Cuando tenemos la matriz Y esta es una de las cosas Que siempre deben de tomar en cuenta Cuando aplican la función Buscar V Siempre 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 Así como en el anterior Que acabamos de estar Trabajando En la función Buscar Tenemos Que ver Que la Que la El cuadro O la tabla De datos Que tengamos Tiene que estar Ordenado Alfabéticamente Para el caso Para el caso De la función Buscar V Siempre El valor Buscado Tiene que estar En la primera Selección De la columna Izquierda Por eso es que Aquí les estaba Recalcando Porque ahí dice Un valor en la columna Del extremo Izquierdo Siempre tiene que estar Ahí Entonces Cuando Uno hace La selección De la matriz Por ejemplo Esta Lo tenemos De tomar Acá Este Porque si el valor A buscar Por ejemplo Acá le vamos A poner Juan Si ese Fue el valor A buscar No va a comenzar Usted desde acá Porque esta es La primera columna De la selección De la matriz Y ahí no se encuentra Ese nombre Mucho menos Va a estar acá Tiene que empezar De acá Siempre Cualquier valor A buscar Dentro de la matriz En la selección De esa matriz Tiene que estar En la primera columna Ese valor a buscar Puedo tomar Toda la matriz Que tengo acá Junto con los encabezados Pero no los necesito No me interesa eso Me interesa esto Para el caso De la función Buscar V Pero eso Mañana Lo vamos a ver Así es que Si hay de repente Ustedes Están haciendo algo O terminan O yo dudo Que ahorita Se pongan a ver eso Pero por si al caso De repente Sale alguna duda Ahí Anótenla Y lo vemos mañana ¿Parece? Por el momento Vamos a terminar De trabajar Gracias Pase feliz noche Que descanse Buenas noches Buenas noches Noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.